hola chicos qué tal vamos a ver simetrías de las cónicas vamos a empezar por recordar cuáles sean las simetrías entonces en el plano tenemos dos posibles tipos de simetría la primera es la simetría central la simetría central es la que nos refleja todo respecto a un punto ok por ejemplo si yo tengo este cachito de aquí y lo reflejo con un punto déjenme cambiar de color lo que va a hacer es llegar al punto y avanzar exactamente lo mismo o sea esta distancia de aquí aquí en la misma que de aquí aquí y ahora yo tuve este punto ahora vamos a reflejar ahora este otro punto entonces me dirijo al punto y avanzó exactamente la misma longitud en la dirección bueno o sea me sigo caminando en la misma longitud sin aquí avanzo y otra vez me para acá alcanzó al punto y sigo avanzando en la misma longitud entonces lo que pasa está algo más o menos así es lo que pasa cuando tenemos simetría central si entonces la simetría central quedamos que es respecto a un punto y lo que hicimos fue reflejar respecto al punto muy bien ahora simetría axial esta simetría axial pues suena como eje y justamente eso es lo que vamos a tener aquí un eje que es una línea ok entonces si yo quiero hablar de la simetría axial la primera cosa que necesito pues es mi eje aquí está ya y luego yo tengo algo de este lado digamos un corazoncito y cuando tengo simetría axial lo que hago es reflejar respecto a este eje entonces déjenme cambiar de color entonces me voy del punto al eje y me sigo derecho y me sigo derecho si entonces voy a tener mi otro punto este del punto al eje me sigo derecho la misma longitud llegó al punto y me sigo derecho la misma longitud y entonces lo que va a pasar bueno estos cachitos de aquí estas rectas deben de ser perpendiculares este si yo tuviera buen pulso seguramente lo sería pero bueno entonces lo que tendríamos ahora sería algo que se viera más o menos así sí entonces deberían de ser como que exactamente la misma forma y los mismos tamaños nada más reflejado respecto a un eje ok entonces en la simetría axial lo que tenemos es simetría respecto a una recta en este caso esta es mi recta sí y qué es lo que hacemos reflejar respecto a esta recta cómo se llama esta recta pues en primaria quizá la conocíamos como eje de simetría ok ahora vamos a ver las simetrías en las cónicas la pregunta es cuál cónica crees que tenga más simetrías entonces empezamos con la circunferencia bueno este es claro que tiene simetría central sí o sea si yo me agarro cualquier punto aquí camino bueno esta distancia que camine fue el radio si me sigo caminando el radio vuelvo a caer en el punto me agarro otro punto aquí camino hasta el centro y vuelvo a combinar la misma longitud vuelvo a llegar a la circunferencia así entonces la circunferencia tiene simetría central respecto a quién pues al centro sí ahora la pregunta es tiene algún tipo de simetría axial la respuesta es que sí cuál sería pues bueno yo me puedo trazar un diámetro y si yo mando esto de aquí o sea todo este arco lo mando para acá pues qué voy a obtener pues este otro arco sí entonces esto pasa con cualquier diámetro entonces cualquier diámetro es eje de simetría verdad la elipse muy bien desde la elipse aquí tenemos nuestro eje focal y nuestro eje conjugado es claro que si nosotros doblamos en cualquiera de estos ejes o sea si yo doblo por ejemplo en el eje conjugado este arco de aquí pues a dónde me lo va a mandar pues me lo va a reflejar justo este de acá por lo tanto el eje conjugado pues si es un eje de simetría este el eje focal también será un eje de simetría pues claro que sí o sea si yo doblo el eje en el eje focal lo que tengo es que este arco me lo manda justamente a la otra mitad sí entonces también tengo simetría axial en el eje focal la pregunta que nos queda tiene algún tipo de simetría central bueno este la respuesta es que sí y si me agarro un punto y camino hasta esta longitud cualquiera que sea y me sigo caminando pues vuelvo a llegar a la elipse si esto pasa con cualquier punto con mi agarro se me voy aquí camino y me sigo caminando la misma longitud vuelvo a llegar acá sí o sea vuelvo a caer dentro del elipse entonces tiene simetría central en el centro aquí me faltó decir pero estas simetrías centrales pues son sólo en el centro en ningún otro lugar por ejemplo sea sin la circunferencia me paro aquí desde aquí llego aquí me sigo cambiando la misma longitud y caería aquí pero este punto ya no está en la circunferencia ok este lo mismo pasa si acá me agarro cualquier otro punto este estoy aquí camino esta distancia recuerdo la misma distancia pues este punto ya no está en la elipse ok pasa lo mismo si me agarrara un punto afuera por ejemplo si seas si me agarro este por ejemplo camino de la elipse al punto me sigo caminando esto está definitivamente fuera de él entonces aquí había dicho que tenían simetría central en el centro y nada más ahí o sea en ningún otro lugar tienen simetría central vamos ahora con la parábola nos fijamos de volada que si nosotros doblamos en esta línea pues justamente lo que pasa es que este lado me lo está mandando para el otro lado es decir hacia este lado sí entonces tiene simetría axial este tiene algún otro tipo de simetría axial bueno tenemos la directriz pero esto sería simetría axial si tuviéramos también una parte aquí abajo pero no tenemos esa parte entonces la directriz no me sirve como eje de simetría a cualquier otra línea por ejemplo aquí pues no para que fuera simetría axial me tendría que hacer como otra parábola aquí dije entonces no funciona este tiene algún tipo de simetría central bueno se nos antoja pararnos en el vértice no como que es el centro pero si yo camino de aquí para acá me sigo caminando pues ya que otra vez caigo fuera de la parábola entonces no hay simetría central esta no tiene simetría central vamos ahora con la hipérbola nos fijamos en el eje focal y que si doblamos a través de él lo que pasa es que este lado me lo manda en este lado este lado me lo manda en este lado eso que significa que si tenemos simetría axial donde en el eje focal este en algún otro lugar vamos a fijarnos tenemos también este otro eje tenemos lo eje conjugado si y bueno si yo doblo respecto al eje conjugado pues lo que pasa es que este lado de aquí me lo manda en este lado de acá y si caen si o sea si vuelve a caer en la hipérbola entonces también tiene simetría axial en el eje conjugado tiene algún otro tipo de simetría axial vamos a ver digamos esta recta si entonces si yo me paso esta recta lo que tendría es que este lado me lo debería de mandar algo como por aquí y bueno esto ya no está dentro de la hipérbola por lo tanto ya no tiene más simetrías axiales ok la pregunta es ahora tiene simetría central y la respuesta es que si donde creen que la tenga chicos pues en el centro y otra vez en ningún otro lugar si o sea por ejemplo si yo me para aquí reflejo este punto y me sigo caminando la misma longitud debería de caer como por aquí y ese punto ya no pertenece a mi pérbola por lo tanto si tengo la simetría central pero únicamente en el centro vale y listo chicos nos vemos espero hayan disfrutado los riñidos de winnie los riñidos de winnie